¡Lan Master 1! Cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar Cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar Eso tenía que pasar, todo en la vida se acaba Busca otra aguja y verás Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás Cámbiala aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Cámbiala aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Esa aguja no te sirve, ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba, yo te lo dije, no es verdad Cámbiala aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Cámbiala aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Yo te lo dije, mi negra, ya no la puedes usar Si tú no cambias la aguja, el disco no puede sonar No, no Cámbiala aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala Cámbiala aguja, cámbiala, cámbiala Allá en la sierra de mi cordillera andina Hay una chica que siempre me está esperando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, mi tesoro Y es por eso que siempre me está esperando El recuerdo que tengo de mi andinita Es amor puro que me está mortificando El recuerdo que tengo de mi andinita Es amor puro que me está mortificando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, mi tesoro Y es por eso que siempre me está esperando Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, mi tesoro Y es por eso que siempre me está esperando Andinita de mi vida Tú me estás mortificando Que tu cariño yo lo añoro Por eso es que yo te adoro, andinita Andinita de mi vida Tú me estás mortificando Que yo te quiero y te prefiero Te comparo con el cielo Andinita de mi vida Tú me estás mortificando Margarita En tus preciosas playas Con tus mujeres Cómo se vive Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar mi niña hermosa En por la mar Yo voy a regresar Voy a ver la Virgen del Valle Voy a pasear las mismas calles Te va a empatar Yo no vivo sin ti Margarita Con tus rayas sueño Margarita Cómo añoro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tus rayas sueño Margarita Cómo añoro volver Margarita Yo no vivo sin tu amor Anda Gil Gilberto García Maestro Y de que volvemos Volvemos Ariablo Puñao Y de que volvemos En el mes de mayo ¿Qué pasa? En el mes de mayo ¿Sí? En el mes de mayo Me caso En el mes de mayo En el mes de mayo Caramba Me voy a casar En el mes de mayo Caramba Me voy a casar Porque así la lluvia Lleva lo malo para la mar Porque así la lluvia Lleva lo malo para la mar En el mes de mayo En el mes de mayo Ajá En el mes de mayo Me caso En el mes de mayo En el mes de la flor En el mes de mayo Me caso En el mes de la flor Porque así perfumo Todos mis amores Porque así perfumo Todos mis amores La joven por quien yo sufro Nació sin alma Sin corazón Sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nación sin alma Sin corazón Y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi cantón Para quien no la conozca Voy a describirle mi cantón Para quien no la conozca Tiene los ojos bellos Cabello largo Y un lunarcito bello Junto a la boca Tiene los ojos bellos Cabello largo Y un lunarcito bello Junto a la boca Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Mamá Mamá Así es la muñeca que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestido paint Así es la muñeca que me trajo el rey Con zapatos blancos y vestido paint Esa muñequita también sabe hablar Dice mamá y dice papá También pide leche, también pide pan Esa muñequita también sabe hablar También pide leche, también pide pan Que suenen tambores que quiere bailar También pide leche, también pide pan ¡Anda! ¡Hil! ¡Live Master Uno! ¡Hil! 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 También pide leche, también pide pan A buscarle novio que se va a casar También pide leche, también pide pan Porque con los masters ya quiere bailar También pide leche, también pide pan ¡Hil! 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 Y llegaron los brillantes Agarre el plato María, que el hueso sabroso está Agarre el plato María, que el hueso sabroso está Dolor de estrés y es mi nena, y la masa donde irá No me mire, no me bese, no me toque, no me beses María Agarre el plato María, que el hueso sabroso está Que el hueso es María, que sabroso está En que ese hueso quede con pelo, que ese hueso es de María Que el hueso es María, que sabroso está Que mi morena, mi negrita, mi negrita, mi morena, mi morena Mi negrita que sabroso está Que el hueso es María Que sabroso está Que no me deje de ese hueso Que se lo de una María Que el hueso es María Que sabroso está Que no me gusta que me venga un rodeo Si quieres algo decirme dímelo ya Que no me gusta que me venga un rodeo Si quieres algo decirme dímelo ya Ay pam pam y al vino vino Y hasta esta vez sí bla 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 Pero no me importa que de lo mismo Que se va aquí chaval y monar caballero Y ya no te Ay 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 Dios mío querido Caballero Cada vez que llego a mi casa Con tremenda pena A golpe de cuatro o cinco horas en la mañana La mujer mía me espera con tremendo Este fue el rodillo Que ya les digo Y menos mal que no quedo sin sentido Porque si no Bueno pues Y luego así es con que si llegaste tarde Con quien andas Que es el panero de una pintura Que es el pato La guacharaca La gana es el gallo Y lo demás Pero bueno Si te cae el pato Y te cae el pato Que es la baluta Y sabe lo que me dice la mujer mía Lo mismo esto de los niños Oye lo que es mí Oye lo que es mí Anoje tú viste Con quien Llegaste a la madrugada La corbata entre el bolsillo Y la lengua Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas Díganlo usted Actualmente está de moda Un huequito sin gulacar Y no hay persona ninguna Que no lo sepa jugajar Pero a mí se llama este juego Lleva términos muy raros Te hace pensar otra cosa Pero se dice bien claro Juega Necesito una Cargato Necesito una Cargato Pero mi dinero se va Si no la tienes Necesito una Pero necesito una Y si no tienes tú Mi dinero se va Juega Necesito una Cargato Cargato Necesito una Cargato Pero mi dinero se va Si no la tienes Necesito una Pero necesito una Cargato Y si no tienes tú Mi dinero se va No hay persona Pero que rubia Ayer conocí a una rubia Pero que rubia señores Y tiene los lindos ojos como si fueran dos obes Y tiene los labios rojos como condesas señores Hay que verla caminando pero que rubia señores Tiene un nivel que arrebata un andar muy ceramero Esa rubia si le zumba tiene radio en el tablero Tiene un nivel que arrebata un andar muy ceramero Esa rubia si le zumba tiene radio en el tablero ¡Pero que rubia! Pero que rubia señores La rubia es buena de verdad Pero bam, bam, bam La rubia es de verdad Es una de las guarachas Le dicen rubia de mamá Pero bam, bam, bam La rubia es de verdad Bam, 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 bam Bam, 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 bam Pero bam, bam, bam La rubia es de verdad Y llegaron los brillantes Y llegaron los brillantes Tengo un gallo que es un león Cuanto va para la pelea Y con aire de campeón Al que pica lo maneja Ja, 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 ja ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ya comienza la pelea Yo voy a mi gallo pinto Porque pica ya pelea Yo voy a mi gallo pinto Mi gallito es lo que quiero Yo voy a mi gallo pinto Porque pica ya pelea Yo voy a mi gallo pinto Tú siempre vives pensando Que la más amor es caldo Tú siempre vives pensando Que la más amor es caldo Rascándote la barriga Y tú mami trabajando Rascándote la barriga Y tú mami trabajando Y mi vergüenza te da Que se enteren los vecinos Que no quieres hacer nada Que tú eres un mantenido Y mi vergüenza te da Que se enteren los vecinos Que no quieres hacer nada Que tú eres un mantenido Manten, manten, mantenido Manten, manten, mantenido Ya son las doce Levante a ti a trabajar Manten, 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 mantenido Manten, manten, mantenido Que los brillantes ya tienen que ir a aportar Bueno, y le tocó A Víctor Guerra Y sus brillantes caballeros Baila, síguela, síguela por la vía La vía de la Guardia Azuliana Manten, mantenido ¡Y vuelven los brillantes! Manten, manten, mantenido Ya son las doce, levántate a trabajar Manten, manten, mantenido Que los brillantes ya tienen que ir a tocar Si algún día regresas no vayas a preguntar por mí Porque ya en lo nuestro no puede haber reconciliación Si algún día regresas no vayas a preguntar por mí Porque ya en lo nuestro no puede haber reconciliación Si tú rechazaste aquel corazón que te ofrecí Y no destrozaste como quieres que te brinde amor Si tú rechazaste aquel corazón que te ofrecí Y no destrozaste como quieres que te brinde amor Yo sé que algún día ese orgullo se te va a quitar Y humildemente vas a buscar refugio en mis brazos Entonces verás cuando de ti me voy a vengar Porque cuando vuelvas aunque me ruegues no te haré caso Entonces verás cuando de ti me voy a vengar Porque cuando vuelvas aunque me ruegues no te haré caso ¡Vaya! Vivirás llorando Morenita ingrata No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti Vivirás llorando Morenita ingrata Mejor no me sigas buscando Ya no me haces falta Mejor no me sigas buscando Ya no me haces falta No me sigas buscando Si algún día regresas, no vuelvas a mí Si algún día regresas, no vuelvas a mí No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti Si algún día regresas, no vuelvas a mí Si algún día regresas, no vuelvas a mí No quiero sufrir más tristeza por culpa de ti Vaya Y de que volvemos a abarachar Volvemos con Roberto Repica, Robert, repica OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado ¡Gracias!